Leí que eres cumbia Cumbia ¡Demo Duyos! ¡El Diablo de la Cumbia! ¡China Cumbia! ¡Así, rey! La cumbia que canto es folclor de la tierra mía Y al ritmo de los tambores los contagio de alegría Ya que la cumbia se impone de los ritmos de hoy en día Es el himno de la cumbia en Colombia y la patria mía Cumbia de mi tierra, cumbia colombiana Cumbia sonidera, cumbia mexicana Cumbia que les canto a los bailadores Quiero que la baile el Diablo de la Cumbia Escucha el tambor que suena en la tierra mexicana Ese saludo que traigo a Colombia, su tierra hermana A todos los bailadores y a todos los sonideros Le damos en esta cumbia nuestro corazón entero Cumbia de mi tierra, cumbia colombiana Cumbia sonidera, cumbia mexicana Cumbia que les canto a los bailadores Quiero que la baile el Diablo de la Cumbia Cumbia sonidera, cumbia colombiana Ma pasillos de Diego Cumbia sonidera, cumbia colombiana ¡Gracias!